... ... Esto que voy a cantar, profesores, de alguien que seguramente le debe gustar mucho. A ver, seguramente. José Martí. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Antes de morirme quiero echar mis versos del alma Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un siervo herido que busca en el monte amparo Esta copla es preciosa Esta copla bien podría haber sido de saco o de banzete O de los dos a la vez Saco de un hombre deprimido, banzete de un hombre locuaz Pero el mismo amor al hombre simple Ah sí, 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 tremendo Y supieron morir con gran dignidad Caramba Me dé el señor la dicha de una muerte tan sana Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar El proceso logró el milagro de la igualdad Porque ahora somos todos pobres Sí Es una reacción contra el autoritarismo, ¿no? Ya nadie puede enorgullecerse Si yo soy pobre, soy pobre Si yo tomo todo, pobre Esto es, ¿qué decías por eso? No, no, si me da entero en el proceso Sí, sí, ahí está, es suyo Cuando yo publiqué Yo no estuve victimario directo del proceso Pero durante tres años Seguí luchando por la actividad Con los volantes, los escritos Que siempre decían Los del proceso serán procesados Y efectivamente Pero ahora, ¿qué pena? Hay un problema pedagógico Mi oficio es pedagogo ¿Por qué no me preguntan Si deben ser condenados Los comandantes en jefe? Sí, no me animé a preguntar Bueno, mire Desde el punto de vista pedagógico Pasa así Las cárceles no son para castigo De los reos de la Constitución Sino para corregirlos Entonces, ¿cuál sería el procedimiento En la cárcel? La educación ¿Y usted cree que a estos hombres De 60 años 25 años adentro Alcanzarán para reeducarlos En el camino de la democracia Y la libertad? Va a ser difícil Sería una magnífica Epopeya pedagógica ¿No es cierto? Va a ser más fácil Que le den el premio Nobel a Borges Que lo puedan cambiar a Camps Sí Por eso Estamos en el aire Sí, sí Por eso Yo tengo una opinión Que me permito transmitirla La situación pedagógica Es casi irreversible Con esta gente ¿Eh? Que estarán convencidos o no Pero le falta la personalidad También a nosotros A los otros surdos Le falta la conciencia Pero si nos equivocamos Estimos esto, ¿no? Y yo creo que sería Una gran solución para el país Que uno de los nueve Ah, si lo pudimos Valiente y digna Y diría Sí, yo me equivoqué Yo di órdenes equivocadas Uno solo Que tuviera la valentía De pegarse un tiro Salvaría la dignidad Del ejército argentino No me pongan en las sombras A morir Como un traidor No me pongan en las sombras A morir Como un traidor Yo soy bueno Y como bueno Moriré de cara al sol A ver el coro Quanta na mera Quajira Quanta na mera Quanta na mera Quajira Quanta na mera Beijo Quanta na mera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Sí, señor Gracias, profesor Gracias, profesor